Y este lunes a las 8 de la tarde en Amadroa, Borja Iglesias será presentado oficialmente como nuevo jugador celeste ante la afición. El exfutbolista de Betis llegó en las últimas horas a Santiago y este lunes ya está en Vigo. Se ha sometido a las habituales pruebas médicas firmando también su contrato con la entidad presidida por María Mourinho. El Internacional también ha ido por a Fauteza para conocer a sus nuevos compañeros y charlar con el técnico de Oporriño, su gran valedor, para regresar a Balaidos nueve años después de ser traspasado al español por cerca, recordamos, de 10 millones de euros. Claudio Giraldez hablaba así sobre el fichaje de Borja Iglesias. Muy contento de incorporar jugadores de la casa, jugadores que conocen muy bien el club, jugadores que tienen una trayectoria como la de él y creo que nos complementa muy bien la parte ofensiva del equipo con sus características. Y el próximo jueves podremos escuchar en su primera rueda de prensa como jugador ya celeste. Y el Celta ha goleado al modesto Bicela, el portugués, en un amistoso este sábado. Ha sido la primera victoria de la pretemporada para los celestes. Un encuentro fácil, rápido y de poco recorrido el que se vivió este sábado en el estadio de Alomba en Vila García de Arousa. Claudio Giraldez aprovecha este segundo partido de pretemporada para realizar varias pruebas. El técnico de Oporriño probó a Mingueza como medio centro, mientras que Sergio Carreira pasó al lateral izquierdo. En línea defensiva, Manquillo y Jailson acompañaron al sueco Starfeld. Giraldez valora. Sí, está trabajando muy bien el equipo, está trabajando muy bien todos los jugadores de la plantilla. La ilusión que percibo en el día a día es muy buena. Entonces ha estado muy bien hoy en situaciones, ya no solo en los goles, en situaciones de presión. Eso continúa en el juego, quedándose balones y Wirt igual. Dándonos esa velocidad, ese cambio de ritmo que tiene, que nos ayuda mucho. Pero bueno, en líneas generales creo que el equipo ha estado sólido en la presión, solidario. Y creo que no hemos entendido del todo bien a nivel ofensivo y ojalá poco a poco vayamos dándole la estructura que queremos también a nivel ofensivo. Un partido en el que el delantero Griego Dubicas aprovechó para reivindicarse con tres tantos. Tres goles en 45 minutos de juego, dejando claro que va a pelear por supuesto junto a Aspas y ahora Borja Iglesias en línea de ataque. Trabajando ya la plantilla en los próximos encuentros. Bueno, pues dos entrenamientos buenísimos para nosotros, los dos aparte en nuestra ciudad deportiva, lo que nos hace estar todavía más cómodos. Los equipos que nos van a exigir, el Sporting con Rubén Galvez, que siempre nos plantea partidos muy tácticos parecidos a los de Rueda de la Barrera. Y creo que nos viene muy bien para trabajar tanto la fase física como el press. Y el Gil Vicente creo que nos va a apretar muchísimo a nivel físico y que nos va a dar el nivel de competitividad que queremos. El Lille espera el Club Celeste el 30 de julio, el Luton Town el 3 de agosto y el West Ham el día 10. Pues con el Celta nos vamos. Recuerden que tienen más información deportiva y local en Radio Vigo y también como siempre actualizada nuestra página web radiovigo.com. Recuerden que tienen más información deportiva y local en Radio Vigo y también como siempre actualizada nuestra página web radiovigo.com.